La presencia de los uniformados en las instalaciones del cuarto piso de la alcaldía de Nahuanagua se registró aproximadamente a las 10 de la mañana. Al parecer el procedimiento se ejecuta por una orden del Ministerio Público ante una denuncia por supuestas irregularidades. Para el momento el burgo maestro Alejandro Feola Cruz no se encontraba en su despacho. Fue en horas de la tarde cuando se presentó y fijó su posición con lo ocurrido. La información que tengo es que no hay ninguna orden de ningún tribunal y lo que simplemente hay es una denuncia de un ciudadano de apellido Aponte. Es la única información que tenemos. Nuestros libros siempre han estado en orden. Nuestra disposición a colaborar en cualquier investigación, denuncia que aparezca siempre ha sido firme. Se conoció que una persona fue detenida previamente por el SEBIN en una entidad bancaria con dinero de un supuesto servicio que no materializó. Ante ello aún no hay una explicación clara en torno a la supuesta relación con la alcaldía, más que la aportada por el alcalde Feola Cruz. El representante de la cooperativa aparentemente si está detenido, no sabemos cuál es la razón. Lo que pudimos oír es que fue detenido por haber cobrado un cheque de 35 mil bolívares. Un dinero que perfectamente puede ser usado para cubrir operaciones, nóminas, gastos. O sea, realmente no sé por qué sería que los cargaban efectivo. Es de acotar que una comisión integrada por funcionales gubernamentales y autoridades regionales se reunieron ante el procedimiento efectuado por el SEBIN en la alcaldía de Nahuanagua.